De González, lateral para Boca, Pérez, aquí Carlos Tevez, sigue la pache, allí va Tevez, Tevez, Centurión tiene el primero, gol, Peruzzi, gol, de Boca, apareció Gino Peruzzi casi, casi desprevenido por el medio del arco la jugada la hizo Tevez, casi la culmina Centurión, la termina empujando Gino Peruzzi, a los 8 minutos del primer tiempo gana Boca, Boca Juniors 1, Temperley 0, Gino Peruzzi, el autor del gol. Juego incómodo Boca, no podía manejar la pelota, pero tiene lugar Tevez y ve muy bien la corrida de Centurión, en esa calle que se arma entre un central y el volante a rey retrasado, aparece la posibilidad para el pase, Tevez de frente al arco, Centurión le marca el pase directamente con el pique, termina siendo gol del lateral que siempre... con todo cortaba Perusi aquí estaba O, que libre aparece Tevez en cara, Tevez en cara, en la derecha quiere Pavón, en cara, Tevez en cara Tevez para Pavón, tiene segundo, Pavón, 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 Pavón gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol 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 Pavón, todo de Tevez, todo la termina empujando Pavón, Boca 2 Temperley 0 a los 10 minutos del primer tiempo, Christian Pavón el autor del gol segundo de Boca, segundo pase de Tevez segunda posibilidad de jugar con un compañero al espacio Tevez y toda esta cancha para explotar con su patencia Pavón con toda esa cancha para explotar con su velocidad con campo amplio Boca es un equipo que puede explotar las virtudes el cambio de ritmo, esa aceleración la velocidad de sus jugadores de ataque quedó desarmado Temperley y en dos minutos se le desarmó el castillo al visitante es cortar de raíz el juego mete el centro Pavón casi en contra sigue en contra gol Aguirre gol ¿qué le pasa? Aguirre le va a decir de todo a Pavón porque siguió la jugada está enloquecido Aguirre que marcó el gol en contra parece un partido de barrio ahora se desdibujó todos los jugadores de Temperley fueron contra Pavón ahora contra Bo ahora Bollino se mete el gol es en contra de Aguirre están pidiendo que no devolvieron la pelota es el recado Boca 3 Temperley 0 Aguirre en contra por eso la bronca de Bollino, de Aguirre y de todo Temperley contra Pavón que tiró el centro a los 24 minutos del primer tiempo Boca 3 Temperley 0 todo en allá acá mirá el lío que se armó acá se había golpeado Zárate hace rápido el lateral Boca estaba en posesión antes se había ido al lateral Pavón toca atrás y Aguirre resuelve muy mal bueno vino Guillermo hasta el banco del visitante para decirle patrulla a Jiménez el ayudante de campo que la pelota no se había ido que no hubo el lateral que fue todo parte de la misma sigue Betangur mete un bucapiel le queda Bau a colocar de zurda gol 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 de Boca Bau, Bau, Bau a los 20 minutos del segundo tiempo Boca Juniors 4 Temperley 0 Walter Bau el autor del gol buena resolución la de Bau que también buscaba el suyo no hay marca en Temperley nadie marca en área propia Pavón Tancur pasa tiene todo este espacio y el tiempo como para decidir el remate el remate le sale simplemente la posición de Bau y controla y el mérito es el remate rápido antes de que lo puedan cruzar el segundo de Bau con la camiseta y el la camiseta